Hola que tal moteros y bienvenidos a un video más para el canal, en esta oportunidad muchachos les quiero presentar la nueva Honda SP 160 que es la versión económica y accesible de la Honda X-Play 160 con la que esta marca pretende posicionarse un poco mejor en esta categoría y ofrecer una alternativa más atractiva para los nuevos usuarios, además de que es una moto que nos hace recordar a la clásica Honda CB 160F y la cual esperamos tener muy pronto llegando al mercado latino donde Honda en los últimos años ha perdido protagonismo en ese cilindraje y las ventas se han ido a pique, además destacamos que es una moto más económica que la Apache TBS 160 y la nueva Hero 160R, en este video muchachos les contaré su precio de venta oficial, su posible precio de venta para el mercado latino y el mercado global, sus características mecánicas más importantes, su apartado tecnológico y diseño exterior, sus rivales directos en esta categoría y todos los datos curiosos e importantes sobre esta nueva motocicleta en el mercado, por eso señores si les interesa esta información, los invito para que se queden hasta el final. La nueva Honda SP es un modelo naked de origen indio que llega al mercado primero como la evolución de la pequeña Honda SP 125 que aún sigue vigente y segundo llega también al mercado como el reemplazo de la actual Honda X-Play, que aún se comercializa aquí en la región latina pero que ya afortunadamente en la India se ha dejado de fabricar, este nuevo modelo está desarrollado sobre la misma plataforma, la misma estructura y el mismo motor, que tienen los modelos Honda Unicornio 160 y Honda X-Play 160, siendo esta nueva SP, el modelo intermedio en materia de precio, igualmente también destacamos que este nuevo modelo actualmente está disponible en su país de origen en dos versiones, una versión básica con freno de tambor en la parte trasera y una versión completa con freno de disco en ambas ruedas. En su parte mecánica señores, esta nueva 160 destaca por montar un motor de tipo SOHC cuatro tiempos, de 162.7 centímetros cúbicos, con un solo árbitro de la cabeza y de solo dos válvulas por cilindro, su potencia máxima es de 13.2 caballos a las 7500 RPM y su fuerza de torque máximo es de 14.6 Nm a las 7500 revoluciones por minuto. Este motor cuenta con inyección electrónica de combustible, está refrigerada por líquido, el diámetro y la carrera del cilindro es de 57.3 x 63 mm, su relación de compresión es de 10 a 1, cuenta con incendio eléctrico y incendio de patada, su transmisión es de 5 velocidades, su paso total en orden de marcha para la versión básica es de 139 kg y 141 kg para la versión premium, su tanque de almacenamiento de combustible es de 12 litros, su autonomía de consumo promedio puede superar los 40 km por litro o los 180 km por galón y su velocidad máxima puede alcanzar los 120 km por hora. Bueno moteros, en su parte ciclo esta nueva Honda sobresale como ya les había comentado, por tener un diseño muy similar a lo que veíamos en la antigua Honda CB 160F, que en mi concepto fue una de las mejores motos que la marca ha tenido en este segmento. Entre los puntos más importantes a destacar en este nuevo modelo, tenemos el faro clásico de los modelos Honda, la completa iluminación full LED en su luz principal y en su luz de freno, las direccionales con bombillo convencional, la cúpula frontal oscura, el tablero digital monocromático, el manillar semirrecto de una sola pieza, las barras telescópicas convencionales, el freno de disco frontal lobulado de 276 mm con una pinza de doble pistón, el sistema de avance antibloqueo de un solo canal, las llantas inhalación de 17 pulgadas con neumáticos deportivos 80-100, las aletas laterales afiladas y aerodinámicas, el tanque combustible robusto, la pechera en la parte baja del motor, las tapas plásticas en los laterales, el sillín semirrecto de una sola pieza con una altura de 796 mm, el sistema de escape alargado, el guardabarros y portaplaca sencillo, el basculante duelo de brazo en acero, el monochop ajustable en precarga, la llanta trasera de 17 pulgadas con neumáticos 130-70, el freno de tambor de 130 mm para su versión básica o el freno de disco de 220 mm para su versión premium y la distancia mínima al suelo de 177 mm. Hablando del precio de venta y de los rivales que tiene esta nueva monta en el mercado global y en el mercado latino, podemos decir muchachos que esta moto tiene un precio de venta oficial en su país de origen que va desde las 118 mil rupias hasta las 123 mil rupias indias, siendo un 10% más económica que la apache rtr 160 y esta es un 20% más económica que la nueva pulsar ns 160 abs, en ese sentido señores podemos prever un posible precio de venta al público cercano a los 8 millones 500 mil pesos colombianos, unos 40 mil pesos mexicanos, 1 millón 400 mil pesos chilenos, unos 9 mil soles peruanos y unos 14 mil real brasileños. Como siempre muchachos son precios a la fecha de hoy y sin casos de matrícula ni seguro. Finalmente moteros, este modelo llega a competir en una categoría bastante fuerte donde se enfrentará a la nueva Hero 160R, la Pulsar NS 160, la Yamaha FZ versión 3.0, la Benelli TNT 150, la CR4 160, la Pulsar P150 y la ATVS Apache 160. Bueno señores, para concluir podemos decir que este nuevo modelo al momento de reemplazar la Honda X-Play 160 será una moto que se venderá mucho más que ese modelo, ya que su precio de venta más accesible le hará más atractiva para los moteros que buscan una moto de 150 o 160 centímetros cúbicos, como siempre muchachos espero que el vídeo y toda la información les haya gustado, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones y si desean apoyarme recuerden dejar la manito arriba, dejar su comentario y compartir el vídeo en redes sociales, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!